Muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Starfield. Continuamos la aventura estelar. Estamos tras completar el robo de artefactos en la ciudad de Neon con Walter. Y tenemos que volver a Logia. Tenemos cositas que vender. Tenemos una estatura de cargamento, equipaje. Y a ver si conseguimos pronto montar una base o cambiar la nave y hacer una nave más grande. Vamos a ver qué sucede. Tengo que hablar... Esta chica no me parece el nombre todavía. No él. Quiero que eches un vistazo a los datos de los sensores. Recordar que al salir de Neon nos pedían que diéramos el artefacto a unos seres que nos desconocemos todavía. Nos atacaron. Hay que convocar una reunión de emergencia. ¿Quién ha sido? Pues echa un ojo a los datos de los sensores. Creo que todo el mundo debe verlo. Muy bien. Empezaré a transferir los datos. Espera que lo pongo sobre la mesa. Esa es la reunión. ¿Dónde está Vladimir aquí? Aquí está mejor. Un prototipo. No. Ese material no es nada que... ¿Qué es? Eh, venid todos a ver esto. Chicos. No es de las facciones ni de la flota carmesí. Será tecnología militar secreta. Ningún almirante de las colonias unidas... Yo me pongo cómodo, ¿eh, chicos? Se hacen llamar los estelares. Nos exigieron entregar el artefacto. Como si fuéramos niños jugando con las cosas de sus padres. ¿Qué sabemos? ¿Hay algún grupo filial con ese nombre? No. En ningún recoveco de los sistemas colonizados. Quizás sea una colonia humana, distante, que acaba de aparecer. Otra casa varón. Lo dudo mucho. ¿Estamos ignorando lo evidente? ¿No será un grupo desconocido hasta la fecha que sabe de los artefactos? Venga, lo digo yo. Vida inteligente alienígena. O seres extradimensionales. Los creadores originales procedentes de los confines del espacio. O voy más allá. ¿No son la metáfora de los ángeles vengadores que vienen a alejar a la humanidad del conocimiento prohibido? Tenemos muchas teorías. Pero nada concreto. Solo que andan detrás de los artefactos. Y que están dispuestos a conseguirlos por la fuerza. El señor Naval podría ser humano fácilmente. Lo que dice Barret está claro que los artefactos no son humanos. La metáfora de Mateo tiene mérito. Actuaron como si no estuvieran funcionando. Ningún laboratorio de los sistemas colonizados ha hecho esas cosas. Y creo que esa nave tampoco. Así que tenemos unos extraños seres extradimensionales que resulta que construyen sus naves espaciales igual que nosotros, ¿no? No sé yo... Algunos pequeños destellos en la oscuridad. Te los puedo pasar en cuanto quieras. ¿Podríamos hablar cuando tengas un momento? Andreja. ¿Podemos hablar cuando tengas un momento? Bueno, quiero hablar todo el mundo. No sé cómo lo ves. Pero creo que hay cosas mucho peores que constelación. Bueno, nada con Andreja. Templo, templo, templo. Jamás había oído hablar de un lugar así. ¿Qué crees que era? Todo me pareció desagradable desde el principio. Desde luego no parecía pertenecer a ninguna cultura que conozcas. Si buscas respuestas te equivocas de persona. Era precioso. Jamás imaginé un lugar así. Ni yo. Y sospecho que nadie. O es demasiado suponer. Sin duda, es demasiado pronto para especular acerca de sus creadores, pero... Es inevitable no hacerlo. Basándote en tu experiencia, ¿qué opinas al respecto? Bueno, pues... Es imposible que sea una obra humana. Apostaría un montón de gritos a que esas cosas de duendes mágicos. No he visto ningún centro turístico ni me ha dado folletos. Si tú preguntabas por ahí. Tal vez haya gente por ahí a lo que conocemos todavía. No deberíamos sacar conclusiones precipitadas y seguimos adelante que acabaremos descubriendo. Creo que la última. Me acabas de recordar a Sara. Ahora entiendo por qué te invitó a unirte a Constelación. Tienes razón, claro. Ya lo descubriremos. Poco a poco. Lo siento. Después de lo que has pasado, debería haberte preguntado cómo estás. ¿Va todo bien? ¿Has sufrido algún efecto secundario? No, me encuentro de maravilla. Mejor que nunca. No lo había pensado, pero ya me has preocupado. Además del magnífico nuevo poder que he adquirido. Qué divino. ¿Crees que sufrirá algún efecto secundario? Me ha puesto una cara de... No dejo de darle vueltas al tema. Los artefactos, el templo, la nueva habilidad que has adquirido. Tienen que estar conectados. Esto es más grande de lo que pensábamos. Si sacamos a Heller, lo despedimos. Para esto está Constelación y me alegra formar parte de ello. Cuando todo esto se acabe, seremos asquerosamente ricos. Si hemos llegado tan lejos es porque trabajamos juntos. Tienes razón. Ahora tenemos un buen motivo para seguir adelante. Para seguir descubriendo que nos estamos jugando. Me apetece un poco de aventura. Bueno. Eh... Sigue lo cual este facto. Me he sentido como en casa. Me he sentido como en casa. Tenemos que hablar blasgo y... Miro la de mira, ¿no? Rumbo a lo más ignoto. Para que tuviera un lugar propio. Todos necesitamos espacio para pensar en soledad. Menudo susto tuviste con esos matones del espacio. Los estelares sí que saben entrar en escena. Todo listo para volver a salir. El ojo puede ayudarte a encontrar los artefactos. Pero está ciego ante los nuevos competidores. Todo listo. Dame los artefactos que tengas. Comprueba la seguridad y las esclusas vayas donde vayas, ¿vale? La exploración en sí ya es algo peligroso sin un malvado grupo intentando matarte. Vale. B a Tauzeti. Sexto. B a Aurea. Creo que su nave funcionará de forma más eficiente si me lleva a bordo. ¿Tú crees vasco? Es que no tengo sitio en la nave. Hay que ver las habilidades y demás. Geología. Astrodinámica. Ciencia de desbloqueabilidades de ciencia avanzada. Ahora no puedo ver. Escaneo. Diseño de traje espacial. Ingeniería de armas. Zoología. Ingeniería de puestos. Supongo que eso será para las bases, ¿no? Química. Química. Astrofísica. Rango actual. Tengo que aumentar. Tengo que aumentar el nivel. Tengo que aumentar el nivel, ¿no? Está disponible. Necesito. Una habilidad. Sin eso no puedo subir al segundo del daño. Curioso, ¿no? Llevamos tiempo sin hacerse un diagnóstico a fondo, ¿verdad? No lo sé. Sí. Hemos ido muy rápido, de verdad. En la misión principal, ¿no? Hemos dejado a Vasco demasiado pronto. Vale. Si corremos en oxígeno. ¿Dónde estaba la tienda aquí? Quiero realizarla. Me va a pasar la credencia de la nave. A ver qué nos cuenta. A ver, a la... La nave actual no me gustaría hacerle nada. Me gustaría dejarla tal cual. Bien. Pero... Distrito comercial. No hemos ido todavía. A ver qué encontramos ahí. No te alteres. Tú puedes. Esta es la sede corporativa de Infinity LTD. Tendrás que ponerte en contacto directamente con alguien para concertar una su empresa. Vale. Esto parece un... muy sofisticado todo, ¿no? Espera. Soy yo. Creo que voy... No sé por qué votar. No sé por qué votar. Galbank hace que las finanzas personales sean fáciles del dinero siempre y cuando lo tengo. Oye, ahora mismo tengo muchas cosas encima y... No pareces alguien que trata de sobrevivir a su primer día. ¿Quién eres exactamente? Voy a ir al mando de una nave que le veo y ofrece Nueva Atlantia. Soy un miembro de constelación. ¿Constelación? ¿La misteriosa y escurridiza constelación? Esa misma, esa es. Vaya. De pequeño leía historias sobre vosotros. Yo... Vaya. Esto es perfecto. Bueno. Jeje. El destino. Tengo una oferta de negocio que podría ser interesante para los dos. Y muy lucrativa. Me estás durando demasiado la píldora. Me interesa. Bien. Genial. Hora de confesarse. Puede que esté algo desesperado. Mira el mundo de Credit Analysis. Ya sabes, tratar con deudores y depravados es complicado. Necesito a alguien que sea capaz de atrapar a algunos de nuestros mayores delincuentes. Te necesito a ti. Si trabajas conmigo, tendrás una tarifa enorme. Bueno, háblame del objetivo. A ver. Un estafador de clase galáctica pidió un préstamo para abrir una franquicia cerca de Interstellarín. Resulta que, sorpresa, era un tivo y Dieter Maliki saltó de sistema. Se esconde en una chabola en medio de ninguna parte. ¿Te lo puedes creer? Es un trabajo sencillo. Hacer que Dieter pague. No queremos matarle ni hacerle daño. Solo que cierre su cuenta como un ciudadano honrado. Vamos a por esos cobros. Te enviaré todos los detalles. Encuentra a Dieter y haz que sal de su deuda. Me da rabia terminar en este tono. Pero, no todas las personas son rectas. Si llegas a un trato con Dieter, yo no tendré forma de saberlo. Pero no esperes que te dé más encargos. Buena suerte. Confío en ti. Y si Dieter me da pasta a mí, lo que sea. Si Dieter me da pasta, yo no voy a ver en el duro. O sea, no voy a recibir más encargos. No, no me va bien ese de esto. Enhanced. Es mi lugar favorito de la galaxia. Tendrá que pagar. Tendrá que pagar a este tío. Yo lo de vender no entiendo la verdad. No se puede vender. Si es algún icono para los edificios o lo que sea. No entiendo nada. A ver. No sé si quizás lo tenían que mejorar, ¿no? Hay que saber dónde puedes vender las cosas y demás. Esa es la tienda de... Sedonia. La de Marte. Y en Neon encontramos a otro tío. Pero... Este hay a Neon para vender. Iríamos a... A Sedonia, pero... Es que me ahogo, ¿eh? Por cierto, ¿no viene Sam conmigo? Ah, Sam se había dicho que se iba a quedar, ¿no? Hostia, vosotros estábamos mal. Pues cogemos a Barret que venga con vosotros. ¿Sabías que fui a la escuela de cocina? No me imaginaba que acabo de ir. Hay un pavo por aquí. Este, este. Puedo ayudarte. ¿Necesitas descargar algo? La autoridad comercial te lo comprará. Su kiosco está aquí mismo. Déjame ver qué naves hay a la venta. Seguro que encuentras algo que te guste. ¿La Rambler? Tenemos 80.000 créditos nosotros, ¿no? La Galileo. Bof. Oye, pues está guapa la Galileo, ¿no? ¿Cómo vender? ¿Qué voy a vender? Hay que mirar también las estadísticas. Oye, 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 oye. ¿Y esto qué? Vale. A ver. Clase B. Clase A. Clase A. Clase A. Todas en clase A menos la otra, tío. Es que está muy guapa, ¿eh? Esta. A ver. Este me llama mucho la atención, ¿eh? ¿Cómo que valor? ¿Cómo que valor? Potencia máxima, nueve. Diez. Impulso salto gradino, veintisiete. Salud. Motor. Gravedad 52. 105. Casco 5. ¿Es la más cara? A ver, a ver, a ver. Vamos a... No, no. ¿No? A ver, a ver. El dinero suscrito son 80.000. ¿Cuánto vale esto? ¿Dónde pone el precio? No entiendo, tío. Sin registrar. Es que está guapa. ¿Y cuánto vale? ¿Dónde sale el precio, tío? Ah, vale. Ahí está. 273.000. 102.000. 130.000. 56.000. Vale. Hay que ahorrar. ¿Dónde dices que voy a vender cosas? ¿Dónde? Echa un vistazo al kiosco de la autoridad comercial, al lado de mi puesto. También tienes Jemison Mercantile. Jemison Mercantile. Deberías ver algunas de las naves que terminan. Aquí, no me jodas. Aquí se venden las cosas, tío. Aquí, no me jodas. Ahí tenemos vino y todo más, ¿sí? Es que de recursos no querría vender nada. Ganzúas, nada. Peluches, me lo quedo. Cascos, cuatro. Vale, vale, vale. Especial de constelación. Casco espacial de constelación. Calibrado. Buena estadística, eh. ¿Y qué vendo, tío? ¿Qué es la nave? No sabía lo de los puestos. El puesto verde ese que podía comprar las cosas ahí y venderlas. ¿Cómo se deja en la bodega? ¿Cómo se deja en la bodega, tía? Bueno, si le doy a él... Vamos a negociar. Vale. Heller. Inventario. Se las dejamos a Heller. No es así. Lo que nos está en el rojo es. No es así. No está. Viste, no está. No, está. No, está. No tiene nada. Te dejó todo a ti, ¿eh? Venga, vamos. Vamos a la misión. A por la pasta de siembra. Desplegamos. Voy a echar la ilusión de comprar la nave. ¿Cuánto? No se los esperas. Recalculando y órbita estabilizándose. Perfecto. Vale, vamos a ver. Vamos a pastilar. ¿Dónde se ha ido el pavo esto? Y dice, aquí. Proción. Retén la deuda de Aether Maliki. Establecer rumbo. Saltamos. Buscar el destino de carta de compensa. Se lo invita a esas estrellas. Hola. Aquí la clase de sexto de la señora Whitmore. Ah, tenemos un problema y necesitamos ayuda. Responde, por favor. Esperando respuesta. Y sigue esperándola. Buen día. Lo siento, pero venimos aquí a trabajar. Puesto militar. Ya. Va a ser fácil esto, entonces. Si me lo cargo no voy a cobrar nada. Ya no. No sé que sea un puesto militar abandonado. O no lo quince. No lo fijan nada. Atención inicial. Diga Barrett, venga conmigo. ¿Dónde estás? Tengo que hablar de los estelares. ¿Tienes un segundo? No. Sí, ¿verdad? Sigo sin palabras. Ya nos he hecho pruebas para detectar alucinaciones u otros tipos de filtros químicos. No he encontrado nada. Puede ser toda una nueva era para la humanidad. O si no, una broma muy elaborada o tener otras explicaciones más mundanas. Viajeros del tiempo, está claro. No he detectado ninguna distorsión temporal localizada, que no es requisito para esa hipótesis, pero... Vale, sí, es broma. Vale, sí, es broma, lo sabía. Necesitamos más datos. Tiene que haber un modo de llamar su atención y averiguar de dónde proceden. Sabemos que hay un artefacto, una razón tiene que haber. Tenemos que saber cuáles son sus motivaciones. Vale, ¿te vienes conmigo? ¿Qué tienes en mente? ¿Que si estoy listo para subirme a una nave y explorar la galaxia contigo? Pues claro. Lo estás tú. ¡Vamos! Vamos. Ler, te quedas con la mercancía. No hay formas de vida nativas ahora mismo, pero tiene mucho carácter, ¿verdad? Ah, sí que viene. Vale. Entorno extremo... Bendición planeta. ¿Qué, qué, qué, qué? A mi seguración del traje agotada. ¿Qué hago? Yo tengo otro traje. Llevo térmico... Es lo mejor que tengo en eso. Me he comprado tiquir. ¿Vas a ver las cajitas estas? No. ¿Qué no? Y sí. Leitos... Vale. Esto es militar. Cuidado. Cuidado. Galería de tiro. Hola. No te ha resultado fácil encontrarme. Si crees que puedes intimidarme te equivocas. Lo cierto es que me dedico a vender seguros. Tengo una vida que es una maravilla. Vengo con nombre de Galbank. Es hora de saldar tu duda. Maldito Galbank. ¿No piensan rendirse nunca? Voy a darte una oportunidad. Vete y deja que otro recadero se ocupe del trabajo sucio de Galbank. De lo contrario, la cosa va a acabar muy mal para ti. Persuasión. Galbank nunca tirara la toalla. A lo mejor sería que le pagara si ella. ¿Y por qué iba a hacer eso? Tenemos tres turnos y son cuatro. Ni a ti a mí mismo nos interesa que la cosa se pueda tuerza. Tiene que haber alguna forma de que tanto tú como yo salgamos ganando. ¿Es posible? Está bien, está bien. Tardé siglos en reunir todo esto. Solo quiero echarme un buen sueño. Y toma, deuda saldada. Ahora lárgate de aquí de una vez. Informa Landry. Vale. Es fácil, ¿no? Yo sí cojo esto. Lo estoy robando al tío. ¿Qué pensáis? ¿Que sí? ¿Que no? Yo sí cojo así y digo... Mate estructural. Oh, eso es para la base, ¿no? Bravo. Has conseguido los créditos del banco. Te sentirás genial. Me siento... con los... Dios, chaval. Vamos, Barret, aquí está todo. ¿Y qué marca? Desconocida. La frontera. Saliendo del viaje rápido también a la frontera, así que he evitado. Ah, echaba de menos esta nave. Un poco de cosas. Despegue automizada. Olvita estable alcanzada. Ha sido como poner a navegar un barco de juguete en un estanque tranquilo. Vamos a... Ahí fue con la Landry. Centauri. Cuídate. Palimán. Vale. Puesto de Minería. La Logia... Fíjense del fracking. Distrito Comercial. ¡Ay! Ni de un día treinta y tres, ni de un día setenta y dos, ni mucho menos ni de un día setenta y dos. ¡Va, que sea! Necesito encontrar una tienda con buenas... ¡Aquí encuentra el mejor analista! ¡Has logrado que el señor Maliki pague sin perder la vida! ¡Eso es justo lo que esperaba! ¡Mis superiores están locos de contentos! ¡Desde luego! Oye, creo que funciona lo de trabajar juntos. ¿No te parece? Así que, si quieres otro delincuente, avísame. Seguiremos con el tema. Pero aquí tienes tu pago más que merecido. Le he añadido un pequeño extra por hacerlo también. Otro mil trescientos. ¡No te parece! ¡No te parece! ¡No te parece! de muerto no, pegan un tiro de toda la acción que tuvimos en el otro capítulo a no tener nada oye, no hagas tonterías con la mochila vale vale puede que esto te interese cuando vienes el día mejora notable es un mal desconocido la nave está lista 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 Vamos para estelar. ¿Dónde es? El Olimpo. Ya hemos estado en distracción de escalada para el Cheyenne. Vamos al Olimpo. Vamos al Olimpo. Ya, fantasma de amplio. Arnudo de misil. ¡No podemos saltar! ¡Hostia! No. Mierda, casco. ¿Dónde está? Nave desconocida, por favor, responde. Los de la flota carmesí no tenían nada que hacer. No todo el mundo se la juega por una patrulla. Gracias. ¿Podemos compensarte de algún modo? Dime tú. Me vendrían bien más piezas de repuesto. Mira, haz lo que encontré si no te importa. No hace falta que me pagues. Espero que esto te ayude. Lleva cuidado ahí fuera. 1300. Vale. ¿Y el resto dónde está? Es que no lo hemos dado arriba. Lo hemos tirado por un poquito. No tenía que quitar los misiles. Me he puesto ahí como... Ahí. Vale. Nosotros veníamos... Aquí. Aterrizamos. Cuando más despacio te mueves, más se le costará a los enemigos. Buenas. Vale. He estado en muchos muros. Algunos aparecían a estos. Pero todos ellos... La brotea de robótica abandonada. Ojo. El antiguo dilema. ¿Por qué está en medio del... ...más... 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 ¿En qué? Nos localiza, tío. Nos localiza, tío. ¿La torreta sé dónde está? ¿Pero la gente? No. Vamos por detrás, tío. Dejame... ¡Vale, tío! No, no. No tenía que recargar. Te lo he puesto dentro. ¿Qué? ¡Mierda, mirilla, tío! ¿Que se escapa ajo? Es una tontería que tengo ¿Li que el que el que el que? ¿Puedo dar por arriba? Se enrique Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se recuperan los escudos tan pronto los robots? Hay mapa estelar, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Está aquí el tío que está disparando. Queda hasta aquí. No sé si. Me pillan, me pillan aquí, pero con el carretero del helado. ¿Qué pasa? Estuve inútil. Qué mierda de mochila que llevo. Bueno. ¿Dónde estás? A dormir. ¿Tú qué tienes? Ush, me ha dado barre, tío. Me cago en su... ¿Qué me tira esa mierda? Uy, qué ruido más raro. ¿Qué te tenemos por aquí? No... No, 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 no. Te alegro que hiciste ese... Pero está limpia. ¡Gracias! Pentejas Modo Viguita de la Nocturna de Neon ¡Modo avanzado! ¡Hemos avanzado algo! Entonces las ganzúas Vamos a estudiarlas ¿Esta no? Esta tienes aquí Aquí tampoco es Esta doble aquí Wow Es demasiado Vale Eh... La 4 Aquí Me quedan libres 4 Me quedan libres 4 De ahí la sexta Es el primer círculo Vale Esta es aquí Esta es aquí Y esta ¿Por qué te lo matéis? ¿Y si dejamos unas cuantas cosas aquí y volvemos otro día? ¿Qué dice este? Aquí vienes a replegar todo No pasa nada No, no, no ¡Hasta luego! No, no 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 ¡Qué un poco ha faltado! ¡Me pita los oídos! ¿Qué? ¡Hola! Bien, fíjate ahí arriba. Ese es el ordenador. Vamos al celeste. Hostia puta tía, he abierto la... Hostia, no me quedan mangas. ¡A la vía! No te creas, o sea, es decir, gasto ganzúas para abrir la puerta y luego me voy a hacer falta más ganzúas. ¡Ah! No, peluche. No sé. Tío, no te creo. Esta gente va a tener ganzúas aquí. ¿Para qué van a tener ganzúas aquí en el trabajo? El baño. A ver, ¿esto de verdad? No, no sale nada entera. Estupefaciente utilizar por lo mejor la eficacia de compas de distancia de cortos. Bueno, ya. Es el camino para abajo. Un paquete de aperitivo. Un paquete de manzana. Un paquete de manzana. Botella de deporte. Un paquete de manzana. Botella de deporte. Hay gente. Hay gente. Hay gente. Hay gente. Arriba hay más cosas. Un paquete de manzana. Un paquete de manzana. Un paquete de manzana. Unisa. El otro tipo de manzana. Se hace tremendo que esto, aquí, se esta. El otro tipo de manzana. Quienes la Londoner. Bueno, lo encuentro yo. Quiero entrar por debajo. Vamos a subir con la ganzúa Vamos a subir Que poco aprecio por las vidas No tengo una Madre mía Que paranoia Vale Este tiene que ser este a la fuerza Porque hay tres seguidas Y si yo lo muevo aquí No puede ser Los de adentro no hay ninguno Tres seguidas Es decir, este sí o sí es aquí Pero quizás no se use Vale Yo creo que este Y este Son estos dos Bueno, jugamos Vale Este aquí Hostia Estamos liados Estamos liados Estamos liados Ninguna tiene nadie Aquí sí Vale Y me quedarían cuatro Botequín Créditos Imán Inmobilidad Toma Te voy a pasar cosas La red Adelante Te escucho Adelante Hay tiempo Para recolocar cosas ¿Cómo que frontier? ¿Le puedo mandar cosas a...? ¿Le puedo mandar cosas a la frontier? ¿Le puedo mandar cosas a la frontier? Mejor esta mochila Mejor esta mochila es ir de caza de la vieja tierra ¿Vale? hasta luego hasta luego tampoco hay la mochila, si me lo iba a cambiar, de verdad mierda me ha tirado eso, tío pero eso que es a mí no es de próxima pero eso que es no entiendo ¿dónde? juraría que estaban aquí no ha acabado ¡cuidado! 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 salgamos de aquí a dormir está muerto ese ya ha sido muy inteligente, ¿verdad? vamos a matar ¡Ay, mierda! ¿Por qué me ha salido de esto? ¿Me han matado? ¿No? ¡Giro! Mandido pirata. ¡Esto no es nada! ¡Papila, tío! ¡Mala elección! ¡Me arde la cara! ¡Ah! ¡Acabé conmigo! ¡Al suelo! ¿Me ha abonado con esto o qué? ¡Claro! ¡Me sobra algo de tiempo! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Se me curará! ¡Me amo! ¡Todo tuyo! ¡Ahí te veo! ¿Cómo terminará esto? ¿Qué pasa, tío? No los mato. ¡Todo tuyo! Aquí tiene el botiquín, fijo. O alguien tiene el botiquín o hay un botiquín. Creo que aquí uno está bien. ¡Grito! ¡A la inmenidez! ¡Ostie, eso me ha dado, tío! Todo gare de los huevos Un montón de mierda tío para cogerlo Ya tengo más peso otra vez Seguro me dejo algo aquí arriba, pero... En la cajita esta... ¿Llevas muchas cosas? ¿Paramos y repartimos la carga? Sí, estoy mierda, ven Hola, buenas Yo te ayudo a ver que tengo por aquí Te lo voy a mandar a las frontiers, ¿no tío? Varios... Eh... Recuerdos Te mando a la ganzu Te mando a la ganzu Te mando a la ganzu, ¿no? Te mando a la ganzu, ¿no? No quería al final se la manda ¿Verdad? 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 Aquí está. ¿Cómo? 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 Pero no se lo mandaba a la bronquía, se lo mandaba a la barret, ¿eh? Botiquín, 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 botiquín. No he visto ninguno. Esta puerta, tío. Es enorme, estos. Si abro esa puerta va a haber más gente aquí. Actúa. Ah, es una mina, tío. Ahora lo veo. Una mina, mina. ¿Qué haces? Llamas a mí, ¿no? ¿Paper? Ya, botiquín. Cuidado. Mira, no voy a coger de momento. Vamos. Aquí hay otra opción. Pero no chilles. No chilles. No chilles, pavo, tío. Oye, tenemos que hablar cuando estés libre. Quería darte las gracias por haberme ayudado con la flota carmesí. Podría haberme ocupado yo solo. Puede que esto te resulte interesante. Dale nada, me alegra poder ayudar a otro miembro de constelación. Está bien formar parte de un equipo, ¿verdad? Eso lo cargará, ¿no? Este plan. Me gustan las galletas. Es uno de los mayores logros de la humanidad. La medicina moderna, los viajes espaciales y las galletas. Constelación está a favor de las galletas. Porque, bueno, valoramos los logros de la humanidad. Por cierto, me alegro de que te hayas unido a constelación. Gracias, padre. Quería comentarlo, ya que antes no hemos tenido mucho tiempo para charlar. Formar parte de constelación me ha dado muchas oportunidades. Y también mis buenas dosis de estrés, la verdad. No puedo ni imaginar quién sería ahora si no me hubiera unido. Esto lo pasa en la nueva nave. No habría vivido tantas experiencias ni conocido a tanta gente. La cosa pensar lo distinto que sería. Y nunca habría conocido ni perdido a Erwin, supongo. Es imposible saber lo que podría haber pasado. Exacto. No podemos saber las consecuencias de decisiones que no tomamos. El resto no son más que elucubraciones. Pero las decisiones que sí tomamos no parecen tan remotas, ¿verdad? Erwin se fue hace ya más de 20 años. Es curioso cómo los recuerdos afloran cuando menos lo espera uno. Lo siento, Barrett. No sé qué decir. No te preocupes. Esto debería tenerlo ya más que superado, pero no. Y últimamente duele más. He huido de mis sentimientos sobre la muerte de Erwin desde que ocurrió. Es hora de afrontarlos. He tenido la suerte de contar con un hogar comprensivo en constelación desde que murió Erwin. ¿Dónde si no iba a descubrir planetas nuevos esquivando piratas espaciales? Y ya que estamos, creo que me haría bien distraerme un poco con alguna aventura. Sé que no es el mejor momento, pero tengo que hablar contigo luego. El artefacto. Estelar, esos son los enemigos. Claro. ¿Quién se ha 50 años? ¿Puedo grabar ahora? Solo está uno. ¿Estamos? No se ven, tío. Hostia, perdona. Bueno, si no estábamos en garra, ya sé que estábamos en garra. Una esencia cuántica. Hostia, dan 60 de experiencia estos, tío. Pues estos desaparecen todo. ¡Suscríbete al canal! Veo que vas usando el escáner cada vez más. ¡Sí! 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 No era para tanto ese enemigo, pero... ¡Una vez encontré un traje espacial! ¡Una vez encontré un traje espacial! ¡Pero sigue saltando en chapa, tío! Vamos por un camino que no hemos ido antes Hasta aquí creo que llegamos si habíamos cogido el botiquín, de aquí ya no sabemos lo que hay Ahí dentro ¡Hostia! Ha salado la vida, ha salado la vida el Barret El de los Beatles Pobre hombre, si va a comer unos cereales Estoy encima de los Redmobile El cocinero ¿Dónde estaba entonces? ¡Experto! ¿Un café? ¿Qué? 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 ¿Qué haces? Un escopitazo le metí en la espalda a tu Ah vale, este era el pasillo que hemos visto antes ¿Puedo? ¿Verdad? Espera Sí, vale ¿No se va a sacar otro estelar de estos? Vamos a ir fuera No, hay más enemigos ¡No! Hay más enemigos Espiramos. Nos vemos que hay una montada ahí fuera, tío, que no lo sabe estudiar. ¡Sale de esto! ¡Despegamos! Inserción orbital completada. Ya nos podemos mover libremente por la carrera. Vamos al otro punto que nos había dicho Vladimir. Estaba haciendo el limpo y el otro punto, ¿dónde era? ¡Hala, al otro lado! ¡Uff! Dos de ti. Alimentar el motor. Dos de ti. Dos de ti. ¡Uff! ¡Uff! ¡Muy en el último momento del viaje! ¡Sí! ¡Contentando motor gravitacional a propulsión normal! ¡Aquí está el motor gravitacional! ¡No podemos saltar! ¡Motor gravitacional enemigo nariz! ¡Mira! ¡Aquí está! Ya me han petado, me han petado. ¡El botón está abierto! ¡El del enemigo, amigo! La entidad del gaso de tu nave está bajo mínimo. Si llega a cero, tu nave explotará. Acabamos de perder los escudos. Infanto directo al salto gravitacional. ¡Caput! ¡Pues la tío! ¿Pero qué hago aquí? ¡Me peta! ¡Hoola! ¡Hoola! ¡Qué chungo eso! ¿No? ¿Y si paso? ¿Paso de la pelea que pasa? Es decir, si yo vengo al... En combate. ¡Pulsión normal! ¡Pulsión normal! Un buen viaje este al otro lado, ¿no? Un buen viaje este al otro lado. Muy bien aquí mismo. Es que no, no disponible. vieja es que ahí me reventa la nave está en todos los lados esta gente conversión de las colones unidas y salto está todo poderoso nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos Sí, te hemos llegado. Mira qué estrellas tan bonitas. Vale. ¿Veis qué vamos a hacer? La tierra. ¿Puedes aterrizar? Me dejó la nave a 66. Vale, el escudo claro, esto también me ha resto un montón. Desierto de arena Todo despejado, hora de aterrizar esta nave La diarra ¿En qué lugar de la diarra estaremos? ¿En qué lugar de la diarra? ¿En qué lugar de la diarra estaremos? ¿En qué lugar de la diarra estaremos? ¿En qué lugar de la diarra? ¿En qué lugar de la diarra estaremos? ¿En qué lugar de la diarra? ¿Puedes escanearlo? Anda, te me has adelantado ¿En qué lugar de la diarra estaremos? 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 ¿En qué lugar de la diarra? ¿En qué lugar de la diarra estaremos? ¿En qué lugar de la diarra estaremos? ¿En qué lugar de la diarra estaremos? Nada, absolutamente nada Desolador ¿Verdad Barret? Nuestro hogar Pues nada ¿Social? ¿La vamos a acercar a la vista? Puesto Hostia No, no, pero aquí no es nada Bueno, gente Pues lo vamos a dejar aquí Voy de camino a la frontier para coger el siguiente destino Nos vemos en el siguiente capítulo Iremos a ver si podemos aterrizar en ese sistema donde nos atacan esas naves enemigas A ver, mirad que pasa con los estelares y demás Espero que os haya gustado este video, se ha dado like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo A pronto ¡Gracias! Adiós!